El Señor le prometió a Santa Faustina que hasta el pecador más empedernido se invoca por medio de la coronilla recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Ahora te invito a poner en este momento en tu corazón y en tu mente los miembros de tu familia. Visualiza sus rostros, cada uno con su problemática, cada uno con su angustia, cada uno con su alegría y cada quien con su tiempo difícil. Todos tienen una forma de ser diferente. Ahora, al mismo tiempo, piensa en Jesús de la misericordia. Pídele a ese Jesús, al que le permitió a Sor Faustina una gracia especial, y ve como los rayos del misericordioso van tocando cada uno de los miembros de tu familia. Y dile a Jesús, oh Dios, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a mi familia tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, nos desesperemos, que experimentemos, que cuando se van terminando nuestras fuerzas, es cuando tú empiezas con las tuyas, que nadie derrumba a quien tú levantas, nadie derrota a quien tú proteges. Nuestra esperanza está puesta en ti, que es con confianza, que es con tu gracia, que podemos solventar los obstáculos y someternos a tu santa voluntad. Entramos en tu misericordia, oh Jesús. Jesús, yo confío en ti. Preciosa agua y sangre que brotaron del costado de Jesús, océano de la divina misericordia, derrámate sobre cada uno de los miembros de mi familia. Asegúralos en la necesidad más imperiosa que tengan en su corazón. Y por esa intención, vamos a repetir juntos. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Yo confío en ti. Preciosa agua y sangre que brotaron del costado de Jesús, océano de la divina misericordia, derrámate sobre todo problema económico, falta de providencia, carencia de empleo, de trabajo, problemas en los estudios o cualquier tipo de necesidad económica que pueda tener cualquier miembro de mi familia o seres queridos. Dios, yo confío en ti, Señor, yo confío que en este mismo momento los estás inundando de tu misericordia, de tu protección. Yo confío que estás abriendo caminos así como le abriste el mar rojo a Moisés en el océano de tu misericordia y que veremos con nuestros ojos la posibilidad de una mejora económica que nos pueda traer paz, sosiego y tranquilidad. Jesús, yo confío en ti, diga en este momento, querida hermana, querido hermano, esa necesidad económica que tenga cualquier miembro de su familia. Por esa intención decimos todos, Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Yo confío en ti. Preciosa agua y sangre que brotaron del costado de Jesús, océano de la divina misericordia, derrámate sobre cualquier problema de salud, cualquier diagnóstico contrario, derrámate con misericordia sobre cualquier miembro de mi familia, sobre cualquier ser querido y conocido que en este momento esté clamando un milagro de sanidad en su vida. Jesús, yo confío en que estás pasando tu mano sanadora en este momento. Jesús, yo confío que todo examen médico va a ser favorable. Y si no fuera así, yo confío en tu santa voluntad. De todas maneras, yo confío, Señor, en que estás pasando tu mano sanadora, en que ya te estás ocupando de cada ruego, de cada clamor, de cada solicitud a favor nuestro. Y sé, en mi corazón, que más tarde que temprano habrán buenas noticias. Tu amor es infinito, incalculable, inmensurable. Confío plenamente en que nos sorprenderás favorablemente. Diga el problema de salud que pueda estar aquejando a usted o algún miembro familiar. Por esa intención de salud, decimos todos, Jesús, Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Yo confío en ti. Preciosa agua y sangre que brotaron del costado de Jesús, océano de la divina misericordia. Derrámate sobre cualquier problema emocional o espiritual que puedan tener los miembros de mi familia, mis seres queridos o conocidos. inúndalos, Señor, en este momento a cada uno de tu protección, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu seguridad. Que ellos sientan, en este momento, los ríos de tu misericordia. Inúndalos, Señor, y derrámate sobre sus proyectos, sobre sus anhelos y planes, sobre sus bienes futuros. Jesús, cuídalos de todo mal y peligro. Evítales problemas emocionales, espirituales, sentimentales, problemas físicos y psíquicos que puedan alterar la bendición en sus vidas. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en que cada miembro de mi familia estará cuidado por la sombra de tus alas. Yo confío que tú estás tomando el control de sus vidas. Yo confío en que les vas a colocar en su camino a gente buena que les pueda ayudar. Yo confío en que habrán ángeles que les serán puente y no obstáculo. En este momento, coloque la intención sobre cualquier plan futuro, ya sea inmediato o a mediano plazo, que tenga cualquier miembro de su familia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia. Jesús, sumerge a mi familia en tu divina misericordia Yo confío en ti Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal Sumerge a mi familia en tu misericordia y al mundo entero Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal Sumerge a mi familia en tu misericordia y al mundo entero Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal Sumerge a mi familia en tu misericordia y al mundo entero Amén, amén y amén